Nos encontramos en el mes de diciembre y ¿qué animal es el más famoso en estas fechas? Por un lado está el reno de Santa Claus, pero por otro lado están los camellos de los Reyes Magos, ¿verdad Guillermo? De los Reyes Magos Buenas tardes Guillermo Buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy bien Qué gusto verte nuevamente ¿Has visto? Porque nosotros dos hacemos poquitas sesiones juntos Correcto Bueno, pues nos vas a hablar de un animal que como decía antes es muy famoso sobre todo por estas tierras, con el tema de los Reyes Magos porque, claro, ¿verdad? No son oriundos de nuestro país, ¿verdad? No, son oriundos de un poquitito más allá, ¿no? Pero la verdad es que los camellos son una especie bueno, te diría que domesticada hace muchos años hace 6.000 años que están domesticados es una especie que hoy día cuesta mucho poder encontrar un camello en su ambiente natural creo que ya no existe pero eso es porque ellos lo han decidido así también parte, ¿no? Yo creo que porque lo han decidido ellos porque nosotros nos lo hemos dejado que se desarrolle en su ambiente natural Bueno, a que se encuentran muy cómodos los camellos mezclados con los humanos, ¿no? Mantienen una relación bastante estrecha creo que han llegado a una domesticación muy especial en que ambos utilizan lo que el otro les da nosotros como humanos, ¿no es cierto? lo necesitamos para transportar mercancía lo necesitamos para irnos a estas arenas desérticas donde el cambio de temperatura es bastante grande entre el día y la noche y ellos por su lado obtienen de nosotros un alimento permanente ¿no es cierto? cuidado en algunos casos no tan como quisiéramos pero en general el hombre les da bastantes cosas para satisfacer sus necesidades Me comentabas antes de sentarnos una cosa muy peculiar de los camellos es decir, que nosotros hemos domesticado muchísimos animales pero por lo visto los camellos en parte nos han domesticado a nosotros o nos han enseñado ciertas cosas, ¿no, Guillermo? Correcto, yo creo que aprendimos de ellos porque si tú te fijas los camellos son los que inician el aremo es una cosa bastante insólita pero ellos viven en comunidades cuando están en su ambiente natural donde un macho puede tener de entre 6 y 20 hembras eso significa que tienen su pequeño aremo ahora, el macho en la medida que va creciendo y se da cuenta que no puede, ¿no es cierto? cubrir a estas 20 hembras va alejando algunas o sea, se va quedando con la cantidad de hembras necesarias donde él sí puede suplir todas sus necesidades es un poco lo que pasa con los árabes si tú te fijas en la religión o en las costumbres árabes dicen que el hombre puede tener tantas esposas como dinero tenga para... no sé si son 43 para el 47 claro, cuando dinero tenga para mantenerla entonces un poco yo no sé si le copiaron a los camellos o los camellos le copiaron a los árabes pero de una u otra manera bueno, teniendo cuenta que son de la misma zona bastante estrecha pues sí que estrecha bueno, entonces hablamos un poco de estos animales vale bueno, entonces hablamos un poco de estos animales Gracias.